Hola, soy José Luis. Les vengo a contar una historia, una historia de un chico pequeño que nació en un hogar pobre. Cuyo padre era tornero, su madre era ama de casa. Un chico como tantos, que fue a la escuela pública, que quería estudiar. Y por suerte lo pudo hacer. En un país que todavía tenía esa oportunidad que daba este país a los que en esa época queríamos estudiar. Y era duro, porque había privaciones, había cosas. Éramos pobres, de toda pobreza. Padre obrero, una madre ama de casa. Mi primaria fue en una escuela pública, laica. Me acuerdo, República de Honduras se llamaba. Cerca de la Berger-Guarne. ¿Se acuerdan de la Berger-Guarne? Que fue demolido. Ese fue mi primer contacto con la realidad social de la mezcla, ¿no? Yo era un hijo de una clase media-baja. Y ahí conocí a los chicos de clases más bajas que la mía. Pero bueno, esa es mi historia. Después fui a una escuela secundaria que se llamaba San Román. Becado. Hice bachillerato. Una escuela religiosa. No me arrepiento de haber ido ahí. Conocí gente buena y gente mala. Pero salí adelante. Pude entrar en la facultad de medicina. En una universidad libre y gratuita. Me recibí muy joven. Y... También muy joven. Tomé la decisión de irme a trabajar a la Patagonia. A Neuquén. Más precisamente a Zapala. En el medio de la provincia. En el medio de la provincia de Neuquén. Una provincia hermosa. En una provincia rica. Pero llena de desigualdades. Llena de... De gente... Valiosa. Que me enseñó mucho. Más de lo que yo les di a ellos. Donde conocí... Mapuche. Yo me acuerdo que lo primero que hice cuando llegué a la provincia de Neuquén. Fue... Conseguirme un diccionario mapuche. Argentino. Argentino. Castellano. Español. Y... Me puse a estudiar eso. Me parecía interesante. Me parecía lindo. Saber... Que quería decir eso. Después yo conocí a Doña Margarita. Que era una viejita de 70, 80. Vaya uno a saber que edad tenía Doña Margarita. Que me enseñó muchas cosas. Me enseñó que el tiempo es distinto. Que corre diferente. Que no es el mismo para nosotros que para ellos. Y tengo mil anécdotas de esa época. Doña Margarita. Por ejemplo. Llegaba un chico y nos decía... El juez de paz. Determinar edad. Y uno a ojo decía... Mirándole los dientes. Más o menos. Ocho años. Y ahí le quedaba, ¿eh? Ocho años. O... O venía una... Una paisana y... Y nos decía... Venía algún bebé. Y nos decía... Nació después de la nevada grande. En un año que había nevado todo el tiempo. ¿Cuál nevada? Los tiempos de la naturaleza. Los tiempos son distintos. A los nuestros. Distintos. Muy distintos. Yo vi gente que vivía en cuevas. En el siglo XX. Yo era el único pediatra que salía a las visitas rurales. Porque yo quería. No era obligación. Lo hice con gusto. Y además... Lo hice para aprender. Porque aprendí mucho. Mucho, mucho. Gracias a esas visitas. Aprendí... Que... Se puede curar de otra manera. Que se puede curar de otra manera. Que hay que respetar las creencias. Que no hay una sola medicina. Que la alopatía no es lo único. Que también hay que respetar lo que ellos creen. Después me fui a Neuquén. Una ciudad grande. Fea. Llena de villas miserias. No la pasé bien. Pero... Pero... También... Ahí en Neuquén... De golpe... Estaba a cargo de la sala de infectología. Del hospital Castro Rendón. Y un buen día tenía internado... Añeto... Gobernador. Como ustedes saben. Y al lado... Añeto... De una... De un lonco. Lonco es el cacique. De una tribu. Los dos tenían que cumplir las reglas. El nieto del gobernador. El gobernador. Tenía que cumplir los horarios de visitas. Y el lonco también. Con el lonco éramos más flexibles. ¿Por qué? Porque el lonco... Tenía menos cultura. Cultura... De reglas... Que imponemos los occidentales. Pero tenía más cultura ancestral. Una vez vino la machi de la tribu. ¿Saben lo que es la machi? La bruja. Y me preguntó... Si podían... Hacer... Sus... Curaciones... Sobre el chico que estaba con meningitis. Los dos estaban con meningitis. El nieto de... Y el nieto del lonco. Que se llamaba el lonco. Yo les dije que sí. Con una sola... Condición. Que las curaciones fueran para los dos. No para uno solo. Y que nada... Que lo que hicieran... Que lo que hicieran... Fuera... Para tomar... Podían ser cantos... Podían ser... Rogativas... Pero no para tomar. Y los... La condición se cumplió. Fueron para los dos. Y tuve la satisfacción... Que los dos se fueron de alta. Los dos se fueron bien. Que no siempre pasa en la medicina esto. ¿Saben? La mayoría de las veces no pasa. Y menos que una enfermedad como la meningitis. Creo reventar. También tengo cosas... Políticas, si quiere. En Zapala... Donde yo trabajé... Tres años... De mi vida... Yo hacía guardias con un concejal... De la Unión Cívica Radical... El tío Rigamonti. Le decíamos el tío... Porque era... El tío de todos. Un tipo muy querible que falleció. Yo lo quería mucho... Y él me quería mucho a mí. Él hacía los partos... Y yo era el neumatólogo. Porque ahí había que hacer de todo. Había que hacer de pediatra... Neumatólogo... De todo. Y resulta que muchas de las... Señoras... De las... Aborígenes... De las mapuches... De las señoras que venían a parir... Con respeto lo hacíamos. No era una broma. Por ahí no tenían nombre. Era la época de... Del padre de la democracia... De Raúl Alfonsín. Y entonces le preguntábamos... A la señora... Si tenía nombre para su hijo. Si era varón. Entonces... El tío Rigamonti le decía... Póngale Raúl... Como el pediatra. Y yo le decía... Póngale Ricardo... Como los tetra. Así que... Sembramos... La Patagonia... De algún Raúl Ricardo... Sin ofender a nadie. Por favor. No hagamos esto de una cosa política. Es algo risueño. Es una anécdota risueño. Nada más que eso. La Patagonia me dio muchas cosas. Me dio cielos... Más azules que mi remera. Me dio... Me dio... Soledades. Me dio... Viento. Me dio nieve. Me dio... Ríos increíblemente azules. Y... Es verdad... Que uno... Que pisó la Patagonia... Después... Quiere volver. Siempre quiere volver. Pero... ¿Por qué me fui de la Patagonia? Una vez salió en el diario Clarín... Una visitó... Que decía... Hospital Garrahan busca pediatras... Y el ego... Saben lo que es el ego, ¿no? El ego es... Lo que todos tenemos... Más grande o más chico. Yo lo tengo grande. Lamentablemente. Yo estaba pasando una circunstancia personal complicada... Con mi primera esposa. Y... Me convenía volver a Buenos Aires. Porque estaba lejos de mis hijos. Eh... Y bueno, me presenté al concurso. En el primer concurso no salí. Ahí me di cuenta lo que es... Eh... Mafia es una palabra fea, ¿no? Lo que es... La... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo describirlo sin que nadie nos ofenda? Eh... La... La... ¿Cómo es difícil vencer las sociedades que se crean cuando uno se va afuera de Buenos Aires? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno... Yo entendí que irse de... Haberme ido de Buenos Aires... A pesar de... Todos mis antecedentes... Me iba a costar romper esa pared. Vieron como... Breaking the hole. Romper... Hacer el agujero en la pared. Y... Bueno, el primer concurso no me fue bien. Es más, me peleé con el curado. La característica en mí. Eh... Pero me volví a presentar porque soy muy cabezadura. Tengo una mezcla de gallegos y tanos. Soy cabezadura. Muy cabezadura. En el segundo concurso... Salí segundo. Y gané y entré. Y entré del Hospital Garrahan. Y fui el primer pediatra que vino de la Patagonia, que entró ahí. Y fui muy feliz durante 30 años. Atendiendo chicos muy complejos. Y demostrándole a los porteños que los patagónicos también podemos enseñar. Ayudar. Acompañar. Cuidar. Como decía San Antonio. Curar a veces. Acompañar siempre. Cuando entré al hospital tuve la rara experiencia, el triste privilegio de que empezara la epidemia de Sida en el año 89. Y yo había hecho una beca en infectología con una persona bastante conocida, estambuliana. Así que... Bueno. Me ofrecieron estar en el equipo de Sida. Trabajé 15 años en Sida. Tuve pacientes que me trajeron a sus hijos. Eso fue muy grato para mí. Muy duro. Tan duro, tan duro como que la gente que hacía oncología me palmeaba la espalda y me decía. Qué duro lo tuyo, ¿no? Ustedes saben que lo más duro en la pediatría es la oncología, ¿no? Bueno, a mí me daban el pésame los oncólogos. Es increíble que los oncólogos te den el pésame. Bueno, hice eso 15 años. Muy feliz. Trabajé mucho. Aprendí mucho. Tuve el triste privilegio de vivir una epidemia. Como ahora se está viviendo la epidemia de COVID-19, yo la viví con HIV. Es muy interesante. Horrible la palabra, muy interesante, ¿no? Ustedes dirán, qué monstruo. ¿Cómo puedo decir que es interesante atender Sida? Bueno, sí, es interesante. Alguien lo tiene que hacer. ¿Saben por qué soy pediatra? Porque yo siempre dije, alguien lo tiene que hacer. Si no, todos seríamos médicos de adultos. Si no, pensáramos así. Alguien lo tiene que hacer. Y lo tiene que hacer bien. ¿Saben por qué es difícil ser pediatra? Porque los bebés no hablan. El pediatra es lo más parecido al veterinario. El niño de menor de un año no habla. Nosotros, los pediatras, no tenemos interrogatorio. Somos los más parecidos a un veterinario. Uno lleva al perro al veterinario porque cree que el perro tiene parásitos. Si el perro está en celo, el pediatra le pasa lo mismo. Tiene que ser un muy buen semiólogo. No tiene interrogatorio. El interrogatorio es dirigido a la madre o, peor aún, a la abuela. Que se le ocurren cosas exóticas. ¿Entienden? Es triste la vida del pediatra. ¿Cuándo recuperamos el interrogatorio? Cuando los chicos pasan los seis años, siete, ahí recuperamos el interrogatorio. Claro, esa parte de la pediatría, personalmente, a mí no me gusta. Se la dejo a otros. A mí me gusta el bebé, el bebé chiquito. Ese es el desafío diagnóstico. Es más lindo. El chico de un año, dos años. Y después, me hice viejo, como verán, ¿no? Lleno de canas. Y a los sesenta, por ahí, más o menos, se me ocurrió, después de haber hecho pediatría tanto tiempo, y de haber hecho infectología tanto tiempo, se me ocurrió que todo tenía que ver con el ambiente. Con el agua, con los contaminantes, con los plaguicidas. Que todo era transversal. Y que el ambiente, y la epigenética, es decir, cómo el ambiente modifica los genes, era la medicina del futuro. Y que hice, a los sesenta, se me ocurrió hacer, en la UBA, por supuesto, porque para mí no hay otra universidad, la especialidad de salud y ambiente. La hice, hice mi tesis, la probé, y soy muy feliz ahora, haciendo salud ambiental. Pasé de la pediatría a la salud ambiental, pasé de la medicina individual a la medicina social. Y, quiero remarcar, porque se me está acabando el tiempo, que me destinaron, dos o tres cosas. Primero, se puede. Si uno le pone esfuerzo, se puede. Todo esto que yo conté, lo hice en la universidad pública. Todo esto que yo conté, lo hice en la universidad pública, gratuita, y que solamente me pidió que estudie. Que me esfuerce. Y nunca me cobró un peso. O sea, hay que esforzarse, pero se puede. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. No bajemos los brazos. Se puede. Podemos. Podemos. Mejorar como país. Podemos ser otra vez un país como el que éramos y como el que debemos ser. tenemos todo para hacerlo. Solo requerimos de voluntad y esfuerzo. Está todo ahí. Hay que ir a buscarlo y ponerle ganas, voluntad y esfuerzo. muchas gracias por escucharme y espero que les haya servido esta pequeña charla. Chau. y y y y y y